La novena regidora Fernanda Vargas González, quien preside la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, exhortará en la decimoquinta legislatura a los diputados del Verde Ecologista para prohibir definitivamente las calezas en la isla de Cozumel, porque no puede ser posible que se continúe con el maltrato de los caballos y ninguna autoridad tome cartas en el asunto y espera que la alcaldesa Perla Tún tenga la voluntad política para darle solución a esta problemática. Fueron dos la semana pasada. Por mi parte vamos a pedir un exhorto a la legislatura, con quien cuento el apoyo de la bancada del Partido Verde, para prohibir las calezas ya a nivel municipal. Creo que estamos en épocas en las que ya no es una tradición turística y como municipio tenemos que dar el ejemplo de que los animales ya no son para shows ni para atracciones turísticas de este tipo y menos si no se tienen los cuidados y las condiciones de trabajo adecuadas para ellos. Que los caleceros y los dueños de las concesiones van a acceder a un cambio de concesiones, pero primero se tiene que dar la voluntad política por parte de la presidencia y de esta manera podemos entablar una conversación con ellos y ver que se llega a un acuerdo. Hay una ley que lo permite desgraciadamente como una actividad turística, pero eso puede cambiar fácilmente. ¿En qué punto se ha tocado en el ayuntamiento? ¿Con ustedes los regidores? Se ha tocado entre los regidores de ecología y el regidor de seguridad. Todos estamos en total desacuerdo, compartimos las noticias y estamos impactados por la poca atención que le han prestado, sobre todo que antes había programas de ecología que se ocupaban de verificar que estas condiciones estuvieran al pie de la letra, que los caballos estuvieran bien, que estuvieran bien alimentados, no deshidratados, nada, nada, olores en el malecón. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes Benjamín Carrillo. Gracias por ver el video.